Hace un momento les mencioné que existe una llamada al sistema que se llama Pipe y que me permite crear dos descriptores de archivo uno que va a tener la salida estándar, o sea que va a permitir a través de ese Pipe enviar datos y va a tener gracias a ese Pipe otro descriptor de archivo por el cual yo voy a recibir los datos entonces veamos aquí un momento cómo podríamos entender que se puede usar el Pipe antes de hablar un poco del Pipe recordemos que tenemos una llamada al sistema que se llama Fork la llamada al sistema Fork una vez se ejecuta lo que hace es crear un proceso muy 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 similar es decir tenemos un proceso que invoca la llamada al sistema Fork y se crea otro proceso muy muy similar al que hizo la invocación del Fork pero va a tener una pequeña diferencia pero en esencia son dos procesos bastante similares algo interesante es que cuando yo creo un nuevo proceso con la llamada al sistema Fork ambos procesos comparten algunos recursos y uno de esos recursos son los archivos entonces yo tengo un proceso el cual abre unos archivos ejecuta Fork se crea un nuevo proceso y ese nuevo proceso también comparte o tiene acceso a los mismos archivos del proceso que invocó Fork muy bien entonces lo primero que se hace para poder utilizar el Pipe es crear el Pipe y una vez creado el Pipe se invoca la llamada al sistema Fork entonces tenemos un proceso padre que tiene esos descriptores de archivo asociados al Pipe y tenemos un proceso hijo que tiene los mismos descriptores de archivo asociados a ese Pipe lo que nosotros debemos hacer es lograr que la salida de lo que ejecuta el papá se convierta en la entrada de lo que va a recibir el hijo entonces observemos que tenemos que eliminar unos descriptores de archivo uno para el padre y el otro para el hijo en el caso del padre tenemos que eliminar la entrada estándar del padre y en el hijo tenemos que eliminar la salida estándar está bien entonces esto aquí lo que va a simular es que el padre va a ejecutar LLS el Pipe lo vamos a crear con la llamada del sistema Pipe y el WC es el proceso que va a ejecutar el hijo vamos a ver el código de esta instrucción muy bien entonces bueno veo que aquí está un poco pequeño para efectos de que ustedes tengan la información a mano pues eso se los pasaré a ustedes en un archivo PDF pero entonces vamos a verlo desde la terminal como observamos o como visualizamos este programa entonces el programa se llama Pipe.c perdón me parece que ya está abierto vamos aquí a activarlo vamos a colocarle números para que nos quede un poco más claro el código está bien y realmente me interesa desde la línea 5 y 6 bueno recordemos que la entrada estándar de un proceso está numerado con el valor de 0 entonces yo defino una constante que la voy a utilizar para mis propósitos en este programa se llama read recordemos que la salida estándar de un proceso tiene el número 1 aquí yo la voy a llamar write es decir que esto básicamente lo estoy usando para propósitos de este código está bien voy a crear una variable PID que es de tipo PIDT aquí lo que voy a capturar en esta variable es lo que me devuelva la llamada al sistema fork recordemos que la llamada al sistema fork cuando se invoca devuelve un valor entero y vamos a ver ese valor entero que posibles valores son luego voy a crear un arreglo de dos posiciones de tipo entero y es en ese arreglo donde voy a guardar lo que me devuelve la llamada al sistema pipe recordemos que en la posición 0 de ese vector va a estar la entrada estándar de ese pipe y en la posición 1 va a estar la salida de ese pipe entonces en esta línea 11 invoco la función pipe voy a guardar los identificadores que asigne el sistema operativo en esta variable FD que definí en la línea 10 tengo cuidado de que si el valor que devuelve la función pipe es igual a menos 1 es igual a menos 1 pues hubo un error y sencillamente salgo de la ejecución si todo se ejecuta sin ningún problema es decir pipe la función me devuelve algo diferente de menos 1 entonces continúo con la línea 15 lo que hago entonces en esa línea 15 es invocar el fork recordemos que el fork es la llamada al sistema que me permite crear otro proceso muy similar al que invocó la llamada al sistema fork y veamos que es lo que hacemos luego si lo que me devuelve esa variable PID perdón lo que me devuelve fork y queda en la variable PID es igual a menos 1 lo que sucede es que hubo un error en la ejecución del fork y mi programa también debería salir ahora si cuando yo ejecuto fork lo que queda en la variable PID es igual a 0 eso lo que quiere decir es que lo que se va a ejecutar acá lo va a ejecutar el nuevo proceso que se creó una vez se invocó la llamada al sistema fork ¿está bien? entonces cuando PID es igual a 0 las líneas que están dentro de este else if las va a ejecutar el nuevo proceso creado a partir de la llamada al sistema fork recordemos que lo que debe hacer entonces ese proceso es cerrar del FD que se creó en el PID el que tiene que ver con la escritura ¿por qué? porque es que este señor es el hijo y él lo que va a hacer es ejecutar el WC entonces no me interesa la parte de la escritura pero sí me interesa la lectura y de dónde voy a leer los datos o dónde va a leer los datos el WC pues lo va a leer desde el PIPE y tenemos que eliminar si lo queremos ver de esta manera la entrada estándar que generalmente es el teclado la tengo que eliminar y va a tener que apuntar al descriptor que me devolvió el PIPE ¿está bien? y lo que hago después cuando ya hago esta sobrescritura de la entrada estándar lo que voy a hacer es ejecutar el comando WC observen que invoco la llamada al sistema EXEC LP entonces ahí en ese momento ese hijo que inicialmente pues tenía todo este código va a ser reemplazado por el comando WC y ahí termina mi hijo pasemos ahora a lo que hace el papá si el PID no era menos uno si el PID no era cero es decir que el PID tiene otro valor en ese caso el identificador PID o el valor PID lo que va a tener es el identificador del proceso creado o del proceso hijo entonces lo que va a hacer el papá porque si el PID no es menos uno y no es cero es porque el PID es diferente de esos valores y ese es el papá del proceso que creó toda esta ejecución entonces lo que voy a hacer inicialmente es cerrar la entrada estándar que me devuelve el PID ¿por qué? porque a mí me interesa no leer datos sino escribir datos y entonces yo duplico el identificador del PID asociado con la escritura y voy a sobreescribir la salida estándar que generalmente es la pantalla entonces no voy a escribir a la pantalla sino que voy a escribir al descriptor de archivos del PID que cree líneas anteriores ya sobreescrito ese descriptor de archivo de salida estándar por el descriptor de archivo del PID que escribe entonces voy a reemplazar el código de este proceso por el comando ls y en ese momento entonces entonces el padre va a ejecutar el ls y el hijo va a estar esperando con el comando wc para contar las letras o las instrucciones que ejecuta el comando ls entonces ya visto esto vamos a compilar vamos a colocar aquí scpipe.c-opipe está bien pero antes para que validemos que efectivamente nuestro programa hace lo que tiene que hacer ejecutemos el pipe que queremos que modelamos en el programa c ls pipe wc ejecuta 13 líneas 13 palabras 166 caracteres y ejecutemos pipe les observen que me queda aquí 13 13 166 que es lo mismo que está acá entonces de esta manera observamos que lo que hemos modelado en ese programa punto c es lo que generalmente representa esta línea ls pipe wc y de esta manera entonces queda ejemplificado cómo se usa la llamada al sistema pipe y cómo esta se apoya con las otras llamadas al sistema fork y exec para poder modelar en el lenguaje de programación c lo que hacemos de esta manera en la línea de comandos que se apoya es el es Gracias por ver el video.